¡Saludas! ¡Suscríbete! Ya sabes, no le das dinero y te ayudan a cargarlas, pero si no es un parote la neta Nos compramos un cafecito, güey, el día de hoy Julieta va a tener que rifarse más con el vlog Porque como pueden escuchar, estoy completamente hecho mierda, güey Neta, casi no puedo hablar, vean, apenas le voy a dar a las pastillas Y nos pedimos nada, güey, un croissant de comuniques o lo que sea para comer algo antes de la pastilla Que estamos destrozados ambos No están tan mal estos jueguitos, eh, realmente hacen un paro Mírate, mírate, es un nene más, ya ahora que camina Tan hermoso, ya aplaude Y ahí anda la otra ¿Fue más o menos caótico que otros viajes o lo que te esperabas? No, menos ¿Menos? Algo de la pago La verdadera pregunta es, ¿tardará mucho o poco en salir el equipaje? Lo descubriré más ¿Tan muerta? Sí llegaron las maletas, eh, no tardaron tanto como esperábamos Y hemos llegado aquí a casa de mi mamá Ya nos estamos instalando, güey, pusieron un tapetito con ese perro Pusieron aquí una cama nueva que no había antes Y les decía Julieta justamente que tenemos que ver bien las horas, güey Son las 12.23 Tendremos que estarnos yendo al estadio como 5 y media, 5.45 más o menos Papus, ya estamos aquí en el Azteca, güey Y justamente venimos a la tienda de la América, la que está aquí adentro No tienen merch para niños, para bebés Es algo que, güey, venimos buscando hace ¿cuánto, amor? ¿Dos años, güey? Meses, güey Meses, güey, te lo juro, como dos años Nunca encontramos para Fran y ahora no encontramos ni madres para Tiaguinho de mi corazón Así que nada, espero que vamos a tener que recurrir o a los puestitos de afuera O esperar dos años a que se les pegue la gana a sacar merch Les cuento que la explanada, güey, está hasta la madre de gente No sé si se va a llenar Es a las 9 de la noche Está un poco lloviendo, eso no les dije Está medio lloviendo, güey Pero sí creo que va a ser un pinche entradón Vamos a ver, dijo el ciego Miren, Julieta posando para una foto Julieta posando para una foto Güey, vean esto, por favor Vean las filas para los boletos de hoy, güey No mames O sea, les quería hacer el comentario que sí había boletos todavía allá en la noche Y claramente toda la gente igual lo pudo comprar Había desde 180 allá arriba, todo el pedo Pero vean la fila para recogerlo, güey Y ya tenemos los boletukis Para entrar a la suizuki Y así es como sale Papus a calentar El equipo más grande e importante de este país Por supuesto que hablo de las Águilas de la América Fiesta en América se va a armar El día de hoy, esperemos que sí Porque el máximo ganador de liga Kokpa Y con Kaká está allá en el terreno de juego Y por este lado traemos a Rayados, güey Con su perro equipazazazazazo Sobre la entrada, qué les puedo decir, güey Pinta para ser un entradón Incluso hay muchísimo tráfico afuera Pero en prácticamente todas las zonas Hay gente Inclusive, también como siempre se le reconoce a la gente Que viajó desde Monterrey Para apoyar a los Rayados el día de hoy No mames Cuidado con el contragolpe, güey Cuidado con el contragolpe, eh Cuidado con esta Parados No mames Muy bien, mamagón No mames No lo puedo creer, güey No lo puedo creer Monterrey pone el 1 a 0 al minuto 18 Una p*** de jugada necesito Monterrey para anotar, güey Sí Gol Gol, perros Vamos, qué golazo, cabrón Qué ha hecho Javi, vamos, güey Diego, vamos Vamos, cabrones Muy bien Sí Ay, mamón Se iba solo Vamos, niñas, cabrón Vamos, niñas, güey Vamos No mames Penal, güey No mames No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, cabrón Qué manera tan m***a Faltando tres minutos Dos minutos y medio, güey Nos metió como el agua este perro ¿Qué hacemos, güey? Chingada madre, güey Por favor, mala Por favor, mala Ah, qué cosa tan hermosa Sí Vamos, hijo de la chingada, vamos Te dije que estaba Qué cosa tan hermosa No mames No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey Vean el Azteca, cabrón Vean el Azteca, chingada madre Vean nomás, papá Vean nomás Portero, portero Grita la gente del Azteca Se acabó América vence rayado Suma tres puntos Y asegura Continúen los primeros cuatro De la tabla general Algunos centímetros más tarde Papo, siendo las 11.54 de la noche Me voy a poner a editar Estoy destrozado, güey Estoy muy, muy mal Pero hay que editar Hay que subir el video Nos pedimos algo de cenar Que cenaremos yo Yo en cuanto termine, Julieta empezará Hay que subir el video y dormir, güey Estuvo perrísimo el partido, güey Perrísimo Segundo día Muy buenos días, papus Acá andamos La verdad es que Estoy valiendo madres Muy cabrón Contagia a Julieta Espero no haberlos contagiado estos dos Justo Julieta me fue a buscar una medicina Porque ahora sí estoy con muchísimo flujo nasal Muy incómodo Casi no puedo hablar, como lo pueden notar Tengo todo rojo esto, güey No, 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 no Qué mamada, güey Neta no sé ni cómo le hice para grabar el video ayer El video va muy bien No sé qué, gracias a todos los que vieron las reacciones de América Monterrey Bueno, no, no lo despeines a Tiaguito Oye, ¿quién viene hoy para los niños que se portan muy bien? El conejo ¿El conejo de qué? De Pascuas El conejo de Pascuas Muy bien, Tiaguito ¿Tú te portaste bien para que venga el conejo de Pascuas? Sí Yo mamé mi botemel Sí, muy bien Y ahí bajó Julieta Amor, estamos hecho mierda Ya les conté que estás contagiada también Mira mi nariz Toda roja, güey Güeyón le hice Como que los niños se medio aburren aquí todo el día sin hacer nada Entonces pues le digo a Paul, pues hay que hacer algo Por más que estemos jodidos Por más que estemos jodidos todos nuestros hijos Día de partido, vamos a bajarle la música para que no se agarre el copyright Y hoy vengo y estaré en el clásico joven con Joyetuki de mi cora Mi amor, ¿cómo crees que nos vaya el día de hoy? Yo creo que... No me llego ninguna corazonada De un 1-1, sería muertísimo Pero podría ser Bueno, les cuento De todas las miles de actividades que teníamos planeado Que teníamos ganas de hacer acá en Ciudad de México La verdad es que no pudimos Como pueden escuchar No me recuperaron su totalidad de la garganta Y es que me di cuenta que no es una infección cualquiera Porque lamentablemente Francesco Acuac dio positivo a influenza Entonces lo más probable es que sí Tuve influenza y tengo todavía como los... ¿Cómo se llama? Las secuelas Lo más probable no 100% No, 100% era influenza 100% era influenza Y no tomé nada Entonces regresando a Guadalajara Vean, güey, no puedo hablar Este... Voy a regresar Y fíjense, ya va una semana completa, güey Una semana completa de esto Y todavía no salimos Pero bueno, ya nos vamos a estacionar Vamos a hacer un poco de entrevistas en la explanada Y regresamos Lo siento que de verdad Toda esta semana Se los juro que estaba planeado Como para hacer 6 vlogs 5 vlogs Y al final va a quedar uno Para los dos fines Y vamos a ir a Six Flags Y vamos a ir a una granjita Ver si al teatro No, pero así es imposible Estoy viendo si me queda bien en la de esta o no No Bueno, arrancamos Para mí sí te queda bien Bueno, papus Les cuento 8.45 de la noche Estamos a 20, 25 minutos De que arranque el partido Yo me serví una chelita De estas que tiene sabor piña La de piña es la que más me gustó Ya está, Julita Acá Se cambió de outfit Ready Super ready Se les fue la gorrita Que puso la delami Así que Nada, güey La neta es que Si estoy un poco incómodo Que no paro de toser, güey Obviamente eso me da un poco de pena También con la gente alrededor De que, güey Si estoy incómodo ¿Qué pedo con este, güey? ¿No? Pero bueno En teoría ya no Nada, güey No tengo carga viral Y papá, rosa Así es como suena el himno De la liga Más poderosa De este planeta El himno De la liga AMX Su No lo puedo creerme Qué mala suerte, eh Es increíble lo nuestro Qué buena Y ahora sí revive La azteca, güey Revive la azteca La gente con el Medio tiempo En el estadio azteca Papus Y como saben Aquí en el vlog Les traigo siempre Estas tomas inéditas De Julieta Con sueño Amor ¿No quieres comprar algo De comer algo? No El partido ¿Te está gustando o no? No Tiene buena No mames Ojo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, perro! ¡Gol! ¡Gol, perro! ¡No mames! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Qué pinche perro pasa! ¡Y qué pinche perro definición, güey! La gente grita 7-7 Y papá Así es como termina Este partido El AME continúa Allá arriba En segundo lugar de la tabla Algunos centímetros más tarde Son Las 2-8 De la mañana Y nos vamos al aeropuerto En 1 hora 15, güey No sé si dormir o ya mejor no dormir Porque El avión despega muy temprano, güey Despega a las 7 Entonces tenemos que estar Desde las 4 y media 5 en el aeropuerto Más o menos Fuck Cuarto día No nos regañen Neta Ha sido un caos Hace mucho no grabamos vlog Ha sido un caos, güey Este Este viaje fue una locura de regreso Y por qué le estoy diciendo No me regañen Porque ya estamos en Guadalajara El día de hoy es lunes ¿Qué fecha es, amor? 17 de abril Y Estamos con Francis Cuac, cuac Que ahí anda ahí atrás En el auto ¿A dónde vamos, Fran? Al super Al super Acá anda Julieta manejando Y les cuento que Nada, güey Que chinga fue ayer, ¿no? Nos levantamos Julieta como a las 3 y media Yo como a las 4 De la mañana, ¿eh? Y ojo El último clip que vieron Fue a las 2 y media de la mañana Yo dormí 40 minutos Y viajamos Y fue uno de los días Más pesados de la vida Llegamos a Guadalajara Dormimos como 3 horas Franchi no sabemos ni qué hizo 3 horas No, fue una locura, güey Fue una locura Tiago durmió Todos durmiendo Y Franchi deambulando en la casa Vos, hija ¿Qué hiciste ayer Cuando mamá y papá Se quedaron dormidos En tu cama En tu cuarto? ¿Viste tu iPad? Ay, Francis Cuac, cuac Así que de verdad Fue muy, muy pesado En la noche Todavía ya tenía un poco más de energía Se alcancé a grabar las predicciones Que probablemente ya tienen En Fútbol al Chile En este momento Para que los vayan a ver Y nada, güey Fue de verdad Un viaje muy caótico La enfermedad resultó Al final ser influenza Como se los veníamos platicando En Instagram y demás Yo tengo que ir a un médico Eventualmente a decirle Dije que Franchi Dije que Franchi dio influenza Es que no sé si les conté Que Franchi tiene influenza O no Es que ya no sé ni qué grabé Y qué no De verdad Fue un viaje muy extraño Toda esta semana pasada El viernes Franchi amaneció Con temperatura Sí Y entonces el pediatra de Franchi Me dijo que la llevemos A hacerle la prueba A la influenza Porque Paula había estado enfermo Sí Y pues dio positivo a influenza Y ese fue el grandísimo pedo Que claramente entonces Yo tenía influenza Y por eso Franchi No está en la escuela Ahorita dónde vamos Entonces al supermercado A hacer No hay nada Tú abres el refri Y neto no hay nada Hay tres frutzes Y una cebolla O algo así Está cabrón Este Tenemos que hacer Un gran súper Dije bueno Me los traigo Y aprovechamos Pero de verdad Discúlpenme Que este problema Ha sido muy muy extraño Como les dije Están planeados Como cinco bloques diferentes Y terminamos con uno Así que bueno Vamos al supermercado Hace unos meses Vi como un rumor De que Canelo Bueno una entrevista No un rumor En el que Canelo dice Que quiere Tener pues prácticamente El control La mayoría De las gasolineras En todo Jalisco Iniciar con Jalisco Con Canelo Energy Yo la neta Pensé que era un Plan a muy largo plazo Y wey Aquí cerca de mi casa Hay una Entonces tú puedes Literal Ir a cargar gasolina A la gasolinera Del Canelo ¿Está hasta la madre El supermercado? No sé Aquí no Aquí caemos No hay No hay changos ¿Cómo que no hay changos? Lo que quiso decir Gullet es que no hay carritos Pero en Argentina Dicen changos A los carritos De supermercado Wey Ahora que lo estoy pensando ¿Cuánto va a durar Este vlog? Porque se juntaron Los dos videos De fútbol O sea Las dos grabaciones De los partidos No mames ¿Lista Francesquita o no? Sí Bueno les cuento Que ha sido la primera vez En bastante tiempo Que hemos tenido Que agarrar Dos carritos De supermercado Porque este está Completamente lleno Wey Es que les digo La neta Es que la casa También quedó Sin muchas cosas ¿Qué compramos? Aquí hay Medallones como de Creo que salmón Fresas congeladas Atún Vieron parte de la dieta Palomitas Rombones Fresas Galletas Pan Este Pan bimbo Wey Por ahí algún flan No sé Hay mil y un millón De mamás Y todavía tenemos Que ir a La carnicería Wey Y venimos Como les dije A la carnicería Para comprar También la proteína Wey Si es la que compramos aquí Casi todos Kilo y medio Wey Por día Wey Solo para mí Son como 600 gramos Imagínense No sé si es esta ocasión Que obviamente Sé que fue una compra Un poquito Pero muy poquito Más grande De lo normal Papus Nos acabamos de gastar 7 mil pesos Entre el súper Y la carnicería Y compramos comida Para una semana O sea no crean Que compramos carne Para el mes O madres así Que se congelan No, no, no Solo para la semana Que te repito Que entiendo Además que si comemos Pues bueno Somos tres adultos Y los dos niños Tomando en cuenta Alma Que es la señora Que trabaja en la casa Y que vive ahí Pero si me parece Una locura wey 7 mil baros wey Oh, ¿quién llegó? Llegó Milo Ay, che, che Llegó Milanesa Diego Enseñales que ya caminaste Aguito Ay Estaba rinchando Cuando llegó Milo Muy bien Muy bien Uy Llegó Milo Cariñito 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 Ese Le dan ansias Te dan ansias Milo Te dan ansias Si, te dan ansias Y papus Es así como Cerraremos Este vlog Este muy loco vlog Con Tomas de muchos días Y un desmadre Les juro que Como les vengo diciendo Los siguientes Tendrán mucho más orden Fue una completa locura Pero bueno No quería dejar de grabarles Este vlog aquí Para Paula el Chile Así que nada Se viene Liguilla Se vienen más viajes Estaré Justamente en Ciudad de México Para el América Pumas Este fin de semana Y Y se viene Se viene el cierre Del torneo Que va a estar muy muy chido Gracias por habernos acompañado Y nos vemos En un próximo Video que Vámonos Vámonos